¿Prócate algo? Vale. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz. Yo me pongo en cuatro y me teme el pato. Yo sé que tú te sientes mía, diga la besito tuyo. Y que le agarro bien la anguilla. Si bailo de noche y día, a todo lo vuelvo loco. Cuando le entrego la colita.